Bueno, nosotros nos estamos movilizando acá hoy por el tema de las quemas intencionales en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Durante el jueves a la noche se produjeron un par de incendios y el viernes a las 3 de la tarde se encontraron tres focos distintos de incendios. Entonces se pudo deducir que como eran en distintos lugares y al mismo tiempo, o sea, simultáneos, que eran intencionales estos incendios. Salimos acá a repudiar esos hechos. Nosotros anteriormente hemos salido a hacer otras marchas, otras movilizaciones por el tema de la rezonificación del Tajíber. El Tajíber es un área verde cerca de Campana. Tiene 500 hectáreas y es proporcional el tamaño al casco céntrico de acá de Campana. Lo que quieren hacer con ese área verde que pertenece a la Compañía General de Pósforos es rezonificarla a una zona industrial para que pueda urbanizarse y ahí se puedan instalar distintas empresas. El problema con esto es que esa es una zona de humedales y por varias leyes y varios decretos no se puede zonificar como urbano un área de humedales. No se puede retroceder en los derechos que ya hemos conseguido en materia ambiental. Si sacan todos estos árboles de ahí no es solo una gran pérdida para la biodiversidad sino también para nuestra ciudad porque esos árboles lo que hacen es purificar todo el aire por la contaminación que largan las empresas que están asentadas aquí. Así que desde Eco Campana hemos decidido salir a las calles. Somos una agrupación de jóvenes independientes. O sea, no adherimos a ningún partido político sino más bien nuestra preocupación es el medio ambiente. Así que nos organizamos. Fue la primera marcha el 30 de agosto que de un día para el otro decidimos salir a las calles para poder hacer visible esta cuestión para que los vecinos se enteren de lo que estaba pasando en el Tajíber porque muchos por ahí no cuentan con la información, no saben. Y también salimos por el acuerdo porcino que se quería hacer porque todas estas quemas son para poder hacer lugar para que se instalen las granjas industriales chinas y también hacer lugar para poder plantar todo el forraje para alimentar a los cerdos de estas granjas industriales.